Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice resuelve las siguientes multiplicaciones con decimales y ahí tenemos un grupo de operaciones bien estas operaciones son relativamente sencillas ¿por qué? porque estamos multiplicando por 10 por ejemplo cuando yo multiplico por 10 lo único que hago es correr tantos espacios como ceros haya aquí ponemos igual como es 10 ¿cuántos espacios tendríamos que correr? 10 tiene solamente un 0 entonces correríamos solamente un espacio ¿dónde quedaría el 0 entonces? el 0 que está allí corre un espacio entonces ahí está solo un espacio ¿cuánto sería? sería 1.8 ya está entonces 0.18 por 10 es 1.8 ese punto que está allí corre un espacio en el segundo caso hacemos exactamente lo mismo como multiplico por 10 y 10 tiene solo un 0 el punto corre un espacio entonces ¿dónde estaría el punto ahora después del 7? sería 27.4 cuando multiplico por 10 lo que hago es el punto lo corro un espacio porque tiene solo un 0 aquí por ejemplo estoy multiplicando por 100 ¿cuántos ceros tiene 100? 100 tiene dos ceros entonces debería correr dos espacios 1 1 y 2 debería haber dos espacios allí entonces la respuesta sería 50.920 50.920 y ahí recién va el 0 bien entonces cuando es por 100 el punto corre dos espacios hasta donde caiga y completo con ceros en el siguiente caso el número lo estoy multiplicando por 1000 ¿cuántos espacios tengo que avanzar? 3 espacios entonces sería un espacio, dos espacios, tres espacios el punto estaría después del 7 entonces sería 4627 y ahí estaría el punto pero lo puedo borrar no hay ningún problema en este último caso regresamos al 10 solamente corremos un espacio entonces el punto quedaría después del 8 ¿cuánto sería? después del 8 sería 298.9 entonces siempre que multipliquemos por 10, por 100, por 1000, las potencias de 10 lo único que tengo que hacer con el punto decimal es correrlo tantos espacios como ceros hay en el multiplicador espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad, chao chao ¿qué es lo que ha hecho? no